Los amigos junto con la familia son de las posesiones más importantes que tenemos, a veces más que la propia familia, porque a esta uno no la escoge y a los amigos sí. Yo aprendí desde hace mucho tiempo varias cosas sobre mis amigos. Primero, que uno debe aceptarlos como son, no como uno quiere que sean. Y segundo, que los amigos son como los zapatos. Tenemos muchos, pero siempre andamos con los que nos sentimos a gusto. Por eso en este día te dedico este poema de Jorge Luis Borges, El Árbol de los Amigos. Gracias por ser mi amiga, gracias por ser mi amigo. Te mando un abrazo muy cariñoso. Disfrútalo. El Árbol de los Amigos. Autor, Jorge Luis Borges. Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren todo el camino a nuestro lado viendo muchas lunas pasar. A otras apenas las vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos y hay muchas clases de ellos. Tal vez, cada hoja de un árbol caracteriza a cada uno de nuestros amigos. El primero que nace del brote es nuestro padre y nuestra madre. Nos muestran lo que es la vida. Después vienen los amigos hermanos con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer con nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia de hojas, a quienes respetamos y deseamos el bien. Mas el destino nos presenta a otros amigos los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino. A muchos de ellos los llamamos amigos del alma, de corazón. Son sinceros, son verdaderos. Saben cuando no estamos bien. Saben lo que nos hace feliz. También existen aquellos amigos por un tiempo, unas vacaciones, unos días o unas horas. Ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro durante el tiempo que estemos cerca. Hablando de cerca, no podemos olvidar a los amigos distantes, aquellos que están en la punta de las ramas y que cuando el viento sopla, siempre aparecen entre hoja y hoja. El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos algunas de nuestras hojas. Algunas nacen en otros veranos y otras permanecen por muchas estaciones. Pero lo que nos deja más felices es darnos cuenta que aquellas que cayeron continúan cerca, alimentando nuestra raíz con alegría. Son momentos de recuerdos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro camino. Te deseo, hoja de mi árbol, paz, amor, salud, sabiduría y prosperidad, hoy y siempre. Simplemente porque cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre dejan un poco de sí y se llevan un poco de nosotros. Habrá de los que se llevaron mucho, pero no habrá los que no nos dejaron nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.